¡Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Mellow Universe! Estamos otra vez en Hello Neighbor Sí, ya saben que ya subí la primera parte, la segunda parte de Hello Neighbor Que nos quedamos cuando abrí la puerta Y que ya me quedé aquí Aquí ya me quedé y que no sabía que hacer aquí Ya la debía de ver esto y no sabía Pero lo que es, es que tengo que cruzar aquí Así, mira Andar así Y esto es lo que yo no sabía Y bueno, este... Bueno, como les dije voy a por este juego pero tampoco sin saber nada O sea, tengo que saber algo porque ni modo de traer el juego sin saber qué hacer Entonces, este... Espero que les guste mucho esta serie Que ya saben que la estamos haciendo a full esta serie Así que espero que les guste Y a ver que se cuece Vamos a abrir esta... Vamos a abrir esta, ándale así Así que vamos Vamos, 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 vamos Vamos a abrir esto y bueno trataré de pasar esta parte que la verdad es que pues que me costó la bueno, es que como yo lo grabé esta por mi propia parte, entonces por eso que no saben miren, aquí tengo que a ver, así y vamos a pasar por acá vamos a quitar esto vamos a ponerlo ahí así que bueno sigamos vamos hoy nos abrió, vamos, vamos que la verdad es que esta serie a mi me me gusta, me gusta hacerla además porque es de Hello Neighbor es casi uno de los primeros juegos que les traje y pues la verdad es que sí me gustó sí me gustó traérselos ok, aquí está está cerrada ok, tengo que correr tengo que correr así y vamos, vamos, vamos vamos ok, creo que aquí estaba ahí estaba el vecino mira, ahí está ahí está el vecino ahora vamos vamos a activar esto de nuevo porque siento que y ya me vio y ya me vio perdonen tuve unos fallos técnicos ah, miren, aquí está esta esta puerta es la que me no me permitía darle esto vamos a apagar esto rápido, 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 rápido rápido tengo que ir hasta full y ya me atreve y ya, sí y ya la abrió ay y yo creo que voy a hacer aquí varios cortes porque la verdad es que tengo que ser más rápido que el que el vecino para abrir todo esto así que vamos vamos a hacer ya miren, esto es lo que tengo que desactivo la luz y eso es lo que se abre pero ya me agarró no pasa nada ah, ah y sí no recordaba que esta parte pues que me regresaba siempre no pasa nada oh, shit no, ma no puede ser es que me trabé me trabé mucho ahí y estaba casi por lograrlo casi tengo que regresarme otra vez por acá pero por este lado sí, atrápame 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 gracias 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 vamos vamos otra vez esta vez haga cortes hasta que lo logres pero bueno no, fuck no, fuck qué haces ya me tardé muchísimo me tardé muchísimo no, fuck no, fuck en serio que en serio les seguro que voy a cortar aquí así que voy me asusto me asusto me apareció de la nada hasta hasta a mí me asusto oh, shit oh, shit oh, shit oh, shit para nada tengo que dejar que se acerque para nada para nada para nada para nada para nada que si, está bajo está hacia abajo está oh, shit creo que ya bebió sí, sí sí sígueme 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 Ok, ok, ok Active eso, active eso Ok En verdad salió Como Pues si como lo planeaba Ahora Puede ser, dime por favor No, no corrió No corrió, no corrió, no corrió Le apreté otro botón En vez de el otro Soy grandioso Soy, soy, soy Estoy cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, que la chingada con el vecino Oh fuck, oh fuck, oh fuck Es que no A ver, voy a apagar la luz Como ya se por donde irme Oh fuck, creo que ya me vio Ok, ya Ya puedo correr tranquilo Y esa cosa está activada Ahora Ahora puedo pasar acá Y pasar acá Y aquí está la escena Aquí es donde tengo la escena Aquí es donde tengo la escena El vecino Ah, ah, ah Tengo que decir correr, 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 correr Y aquí nosotraba Bien, 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 bien Vamos bien Vamos perfectamente bien Aunque me trabé algunas veces Como unas tres o cuatro Pero bueno Lo logré Lo logré rápido Pensé que iba a tardar más Pero bueno Ya pasamos a la siguiente parte De este Del acto uno Espero que Bueno, la verdad es que esa parte Bueno, pues me tardé un poquito Pero bueno Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya estamos aquí Para esta parte Ahí está Ya estamos en el acto dos Amigo En el acto dos Ok Ok Por aquí pueden ver Que yo estoy aquí Si vieron el que nos abrió Ese Ese Es el hijo Digamos Que es el hijo del vecino Si vieron el que nos abrió Ese Es el hijo del vecino Perdonen, tuve dificultades técnicas Jaja, xd, xd Es que vamos aquí Vamos a subir todo esto acá, todo esto acá Y bueno, aquí nos va a salir una Creo que escena, andale, esta escena, esta escena tan guapa Porque aquí el vecino todo loco, todo Su hijo de su madre nos acaba de encerrar aquí muy maldito Y como ven ya nos dio y ya nos dio Ya nos agarro Bueno, lo hicimos otra vez Empecemos otra vez De hecho esta alfa, digo la lacto 2 fue la que más me dificultó A hacer Es que bueno, vamos Aquí Vamos aquí Oh Dios, yo pensé que en un instante me iba a agarrar el vecino En serio lo pensé Estuvimos tan cerca casi diciéndole Hola, ¿cómo está? Perdonen por no decirles, pero ahí yo desactive una de agua En la casa del vecino Y esta Pues también Vamos a desactivarla Esta Si nos permite Pero bueno Vamos a Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos escalando Y bueno Este vamos aquí El de aquí Y vamos a escalar acá arriba Acá arriba Acá arriba Acá arriba Bueno, no a escalar Sino a subir Y bueno Ya ven que esto lo tenía que hacer rápido Porque Si no Pues el de aquí Sería muy Muy aburrido Sin saber yo qué hacer Y se acuerdan del alfa 1 De donde aparece el tiburna Pues miren Aquí lo tenemos Lo tenemos otra vez Y tenemos que quitar toda esta agua Para llegar hasta allá Hasta esa puerta Porque por acá Bueno, pues yo me podré ir por aquí ¿Verdad? Pero Pero pues No No mi amigo No ¿Por qué? Porque está cerrada Así que nuestra misión es Es este Este Quitar el agua del tiburón Así como lo escuchan Tenemos que hacer eso Y bueno Vamos hacia allá Ok, vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Ok 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 Tengo que desactivar eso Ahora tengo que desactivar la otra Esta Solamente que no sé por qué no se desactiva Ok Oh shit No Ok Ya me vio aquí el vecino Y aquí ya me vio Ok 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 Fuck 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 Estoy dando vueltas Sin sentido Oh fuck No Bueno Bueno, bueno Entonces De todos modos Aún así Tengo las mismas cosas Tengo las mismas cosas Así que Pues no me preocupes ¿Verdad? Bueno Yo no sé por qué no quiere No sé por qué no quiere Hagar esto Pero bueno Qué bueno que ya es de día Qué bueno que ya es de día Y ahora tengo que desactivar Todas estas cosas Y tengo que irme por el otro lado ¿Cuál otro lado? Este lado Este de aquí Escalamos Vamos para acá Y Esta la tengo que desactivar Pero con la manejilla La que está Hasta acá Pero bueno A ver Vamos a agarrar esto Ok Creo que me hace falta algo Ok Sí, agárrame Gracias Ok 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 Vamos, vamos, vamos Todo acá Aunque no entiendo Por qué no se abre Esta cosa Se debería de abrir Aunque no entiendo Por qué no se abre Que vamos por acá Dios mío santo No es todo por acá Oh fuck No puede ser No Puede ser Tengo que escalar otra vez Ah Mierda Tengo que escalar Tengo que escalar Tengo que escalar Y no se abrió Where the fuck Ok A ver, de hecho voy a hacer esto Voy a reiniciarlo Porque no entiendo En serio no entiendo Por qué no se abre esa cosa No se abre Simplemente no se abre No quiere ¿Por qué? Porque es un... Es que vamos Y no se quiere abrir Está cochinado, no se quiere abrir Tal vez estoy haciendo algo mal Tal vez debería hacer algo Por acá ¿Por qué? Gracias. 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 Bien chicos ya pude lograr todo. Pude lograr todo y se me están preguntando por qué tengo esta llave aquí porque cuando estaba grabando ya porque al fin ya abrí esa llave porque no se abría, no se abría, no se abría y entonces dije yo porque no sabe entonces tuve que reiniciar la partida y la reinicié y todo. Así que, ¿qué creen? Pude quitar toda el agua, dejar ahí el tiburón pero no se grabó la partida que grabé cuando abrí todo esto. Bueno, todo esto, todo esto, todo esto no se grabó, no se grabó para nada y estoy hasta los cojones. Bueno, de hecho ya grabé la parte 2, voy a grabar la parte 3, el acto 3 si les gusta. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y no se olviden de dejarme un like y como odio que no se haya grabado la otra grabación, o sea, lo odio, lo odio. Hasta apenas me di cuenta que soy bien gilipollas, pero bueno, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Ya ni tengo ganas de emocionarme para acabar el video, así que bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y eso es que se agradece y bueno, nos vemos tras la otra. Adiós.